Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Radio Voz y Notimat de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilby, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Tica Visión en Costa Rica y las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. Desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos, la suspensión de la confiscación de facto de Confidencial y 100% Noticias y la suspensión del estado de sitio de facto para que se restituyan plenamente las libertades democráticas. Esta noche tendremos como invitado a Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, expreso político y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para conocer sobre el estado de la represión en el campo y la posición del movimiento campesino sobre la unidad opositora contra la dictadura. Les presentaremos una entrevista con la economista Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central y también exsecretaria política del partido FSLN en esa institución, sobre el dilema que enfrentan los servidores públicos, civiles y militares ante la crisis del régimen Ortega Murillo y el surgimiento de una alternativa de cambio político. Y al final del programa hablaremos con nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampiez sobre las películas nominadas al Oscar por la Academia de Hollywood. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. Hola, gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy les contamos sobre la decisión de movimientos universitarios de retirarse de la Alianza Cívica para integrarse a la unidad nacional azul y blanco, sobre la petición del sector privado al gobierno, la carta de solidaridad del régimen para Telesur y en noticias internacionales, el avance del juicio político contra Donald Trump. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que aglutina a ocho movimientos universitarios, anunció este miércoles que se retira de la Alianza Cívica para formar parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Queremos dejar claro que nuestra salida de la Alianza Cívica no se debe de ningún tipo de ruptura, por el contrario, para abonar el sistema de unificación de fuerzas y voluntades entre las diferentes plataformas y específicamente la plan coalición, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica pudieron redefinir bajo el acuerdo de identidad organizacional que nos pedía a todas las organizaciones miembros optar a una plataforma para quedarnos. En este caso, en la plataforma en la que hemos logrado tener más incidencia, en la Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de la cual hemos logrado posicionar, a través del nuevo Consejo Político, Ariel Sotero. Hemos decidido entonces por ello quedarnos ahí. A veces hay diferencias de criterio. Eso tal vez sea una de las razones por las que nosotros nos sentimos de la Alianza Cívica, pero nunca sentimos que no se sarnara el asunto de derecho a opinar o a proponer. Los jóvenes explicaron que se trata de una decisión que busca redefinir sus relaciones internas con las estructuras opositoras al régimen Ortega Murillo. Aclararon además que sí formarán parte de la coalición opositora, solo que ya no desde la Alianza Cívica, sino desde la UNAB. Los jóvenes dieron a conocer su posición sobre la formación de la coalición contra el régimen de Ortega. Piden que el núcleo fundacional debe ser entre la UNAB y la Alianza Cívica, entidades a las que pueden sumarse más actores, y consideran que los líderes de partidos políticos que han sido cómplices de la dictadura no deben ser aceptados. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, pidió a la Asamblea Nacional revisar y revertir las reformas tributarias aprobadas a inicios de 2019 y que han causado una mayor contracción económica. La petición del sector privado llega tras el anuncio de una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria, según declaraciones recientes de Gustavo Porras, jefe de la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo. El COSEP advirtió a través de un comunicado que se necesitan acciones del Legislativo y el Ejecutivo que eviten una mayor contracción del crédito y el empleo, y el freno del consumo y la inversión. El COSEP enumera una serie de reformas que pide se implementen como la reducción del pago mínimo definitivo para los contribuyentes, que se revise la eliminación de exoneraciones para incentivar las inversiones productivas y, por el otro lado, restablecer las exenciones a productos de la canasta básica para mejorar la capacidad de compra de la ciudadanía. El sector privado también llamó a que el gobierno cese el acoso y la represión fiscal. Nicaragua atraviesa una crisis económica desde abril de 2018, producto de la crisis sociopolítica causada por la represión estatal, que ha dejado al menos 328 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la crisis económica se extenderá hasta el 2022. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han solidarizado con la cadena televisiva Telesur, por lo que consideran un intento por silenciarla. Sin embargo, en Nicaragua han mandado a censurar y a ocupar ilegalmente dos medios de comunicación, tras las protestas masivas en su contra, iniciadas en abril de 2018. El actual régimen envió este martes una carta de solidaridad a la presidenta de Telesur, cadena televisiva con sede en Venezuela y creada bajo el gobierno de Hugo Chávez. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la reestructuración de Telesur, pues, según el mandatario venezolano reconocido por más de 50 países, Telesur ha sido utilizado para promover la desestabilización de la región, respaldar grupos terroristas, atentar contra la democracia, mentir sobre Venezuela y defender a la dictadura de Maduro. Murillo y Ortega mostraron su apoyo a ese medio, mientras en El País, 100% Noticias y Confidencial continúan censurados y sus oficinas tomadas ilegalmente por la policía, tras un año del asalto de ambos medios independientes. El régimen incluso mandó a encarcelar a los periodistas de 100% Noticias, Lucía Pineda y Miguel Mora. Los directivos y dueños de ambos medios interpusieron hace más de un año recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué ha pasado con los casos de Confidencial y de 100% Noticias? ¿La Corte Suprema no ha resuelto sobre los recursos que hay? Ya vamos a resolver pronto, ahí lo van a tener ya noticias. ¿En cuánto tiempo, magistrado? Pues no quisiera decir, porque eso cada magistrado se toma su tiempo para ver el alumno. Los magistrados de la Corte no están estudiando los recursos, únicamente están esperando las órdenes del Carmen sobre estos recursos de amparo para ejecutarlas con disciplina partidaria. Desde el estallido social en su contra en abril de 2018, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son señalados de emitir órdenes y discursos que han resultado en más de 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La Cámara Baja de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó este miércoles una resolución en la que designa a los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político contra Donald Trump. Tras la votación, se prevé que los fiscales entreguen formalmente las acusaciones contra Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso al Senado, donde el juicio político podría comenzar el próximo martes. El caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia de Estados Unidos sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara pesquisas contra Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Les invitamos a ver el último discurso de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas, en nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Pronunciado en diciembre de 1977 en Chinandega, el discurso de Chamorro fue recogido en el documental Pedro Joaquín Chamorro ayer y hoy. Véanlo en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Esas son algunas de las noticias de mayor impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos con nuestro invitado, Medardo Mairena, expreso político de la dictadura, dirigente del movimiento campesino que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Medardo, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos, también por la invitación. Las organizaciones de derechos humanos han documentado en los últimos meses más de 60 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales por motivaciones políticas en contra de campesinos y productores en las zonas rurales. ¿Se puede determinar quién está detrás de esa violencia? Sí, exactamente, por lo que nosotros hemos sabido y por los contactos que nosotros tenemos en el campo con nuestros líderes que están en los territorios, quienes han asesinado de manera selectiva. Obviamente son los paramilitares, que son la juventud sandinista, quien responsablemente el régimen armó y ahora se han dedicado a asesinar de manera selectiva. Sabemos de que ellos operan como grupo de civil que entran a los territorios a explorar el terreno, pero en ocasiones también el ejército ha entrado de manera directa y como sabemos el ejército no desde ahorita ha venido asesinando a campesinos. Para nadie es un secreto que después del 90, antes del contexto político que estamos viviendo, ya había documentado todos aquellos que fueron comandantes de la contrarrevolución y comandos en ese entonces que han sido brutalmente asesinados. Ya existe una documentación de 672 campesinos que fueron asesinados en ese entonces. Para nosotros en ese entonces el régimen ha venido manifestando el odio hacia los campesinos, asesinando de manera selectiva porque se preparaba para llegar al poder. Y ahora continúa asesinando porque pretende mantenerse en el poder a toda costa. Entre estos últimos asesinatos de los últimos meses, ¿hay dirigentes campesinos de la franja canalera? Claro que sí. Hay campesinos, tal vez no dirigentes, pero campesinos que participaron activamente en las protestas pacíficas y cívicas que hemos hecho como movimiento campesino por defender nuestras tierras, los recursos naturales y nuestras familias en la franja canalera. En septiembre del año pasado vos denunciaste esta situación con el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ante la CIDH de la OEA. ¿Ha cambiado algo desde entonces? La verdad no. Yo lamento que más bien han habido hermanos de lucha que también los viven en el exilio y lamentablemente hoy no cuentan con vida y que tuvieron que venirse del exilio lamentablemente porque sabemos que la vida en el exilio es bien difícil, pero en busca de vida regresaron a Nicaragua y tenemos un caso de que sí fue asesinado en Río San Juan. En este momento, ¿cuál es la prioridad del movimiento campesino en la resistencia contra la dictadura? Bueno, para nosotros la prioridad como movimiento campesino es fortalecer nuestro movimiento y es como la parte organizativa territorial, pero también estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr que juntos podamos todos los movimientos sociales y políticos juntarnos en una gran coalición o en una unidad como lo podamos lograr y asimismo hemos estado haciendo llamados a todos los movimientos sociales y políticos o gremios a deponer sus intereses por Nicaragua. Creo que este es el momento que no podemos fallarle a nuestros hermanos que están todavía secuestrados por el régimen que debe ser nuestra prioridad la libertad de ellos, pero también que juntos podamos exigir unificando esfuerzos, que debe parar una vez por todas la matanza del régimen y para que nuestros hermanos exiliados también puedan regresar a nuestra patria. Entre los exiliados hay líderes del movimiento campesino, como el caso de Nemesio Mejía o Niña Francisca Ramírez, centenares de familias campesinas que están en Costa Rica. ¿Hay condiciones para que puedan regresar? ¿Hay requisitos que ustedes plantean para que puedan regresar los exiliados? Bueno, nosotros tenemos claro, como te decía anteriormente, la mala experiencia que hemos tenido con los que han venido del exilio, no con todos, pero lamentablemente con los campesinos que han regresado del exilio han sido torturados, han sido asesinados. La mayoría de ellos han tenido que estar en casas de seguridad o tener que cambiarse de municipio para poder salvaguardar la vida. Para nosotros, como miramos las cosas hasta este momento, no hay condiciones para que ellos puedan regresar porque el régimen lo que está haciendo en estos momentos es manifestando el odio hacia los campesinos y asesinando de manera selectiva, que hasta este momento no ha parado la matanza. Ustedes forman parte de la Alianza Cívica, que junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco están negociando lo que llaman un núcleo fundacional de una coalición opositora. Como movimiento campesino, ¿han participado en esas negociaciones? Bueno, nosotros somos parte de la Alianza y nosotros hemos dejado bien claro que somos parte de la Alianza pero no de la UNAC porque creemos que para nosotros la Alianza debe de abrirse para que todos los movimientos sociales y políticos y gremiales puedan ser parte de esa gran coalición. No podemos tener dos sombreros y vender de que tenemos dos organizaciones y que esa es la forma de unir. La forma de unir es que nos unifiquemos en un solo puño para que de una vez por todas podamos tener las fuerzas necesarias para poder presionar al régimen y obligarlo a que se siente nuevamente en la mesa porque necesitamos salir de esta crisis sociopolítica lo más pronto posible. A nosotros no nos están esperando tiempo, todos los días nos están asesinando y persiguiendo a los campesinos y por eso estamos en estos momentos en una etapa de desesperación por los campesinos que están asesinando todos los días y por eso nosotros estamos exigiendo más bien la unidad que se debe conformar. Y es sencillo, no hace falta ser politólogo, no hace falta tener un doctorado para poder encontrar los puntos de coincidencia que nos puedan unir para que podamos lograr esa gran unidad. Solamente tenemos que apartar la diferencia, los intereses creados que hayan y ponerlos sobre la mesa y pensar en Nicaragua, pensar en nuestros hermanos que están sufriendo en la cárcel, nuestros hermanos que están sufriendo en el exilio y que también debe de haber justicia en este país. En este país no podemos acostumbrarnos o someternos a este régimen que nos está asesinando, nos está terminando todos los días. ¿Hay algún avance concreto en esas pláticas? Este fin de semana hubo un encuentro entre la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco, entiendo que hubo representantes del movimiento campesino, ayer y hoy hubo otro encuentro en El Salvador, no sé si también participaron ustedes ahí. Lo que la gente pregunta es, ¿cuáles son los avances concretos? Bueno, el encuentro que tuvimos acá el fin de semana, sí estuvimos presentes nosotros como movimiento campesino y nosotros participamos de manera activa, pero nuestro consejo, porque yo lo he visto como tal vez no un problema que no se pueda resolver, sino que hay sus diferencias entre la UNAC, entre la separación que pasó entre la Alianza y la UNAC, en realidad parte de algunos líderes de la Alianza que conformaban parte de la UNAC decidieron separarse para identificarse, pero en realidad eso no es la fortaleza. Lo que sí estoy convencido es que hay muchos puntos de coincidencia, que coincidimos, que eso nos une para que de una vez por todas podamos juntarnos. Esperamos de que los resultados de San Salvador sean positivos para que podamos lograr esa gran coalición a la cual nosotros, por cuestión de agenda, no pudimos viajar, porque igual tenemos nuestra agenda como movimiento campesino y como lo hemos dicho, somos autónomos como movimiento en el sentido que tomamos nuestras propias decisiones, nuestra propia forma de organizarnos como lo hemos venido haciendo desde 2013 para acá. Para nadie es un secreto que nacimos antes de 2018, antes de la Alianza, antes de la UNAC y hemos venido luchando por conseguir justicia y democracia en este país. Ahora, ¿en esa autonomía ustedes están apoyando la estrategia de la Alianza o están desarrollando una estrategia, digamos, propia del movimiento campesino para construir un bloque opositor? ¿Se han reunido, por ejemplo, con otras fuerzas políticas? Sí, nosotros tenemos nuestra propuesta como movimiento campesino que también la hemos propuesto dentro de la Alianza Cívica con la intención de que nos podamos agrupinar todos, ¿verdad? Pero, como te decía, también... ¿Cuál es esa propuesta? Bueno, la propuesta es identificar los puntos de coincidencia, como te decía, y es que en realidad en estos momentos los debates no deben ser entre nosotros como opositores, que somos, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? En este momento lo que nosotros necesitamos nada más es identificar esos puntos de coincidencia que es lo que nosotros estamos proponiendo y en base a eso nosotros nos podamos unir, ¿verdad? Y una vez que hayamos logrado identificar esos puntos de coincidencia, nos podamos unir en un solo puño, posteriormente pasemos en un proceso de democratización para que sea mediante una asamblea, mediante todos los movimientos sociales y políticos que de alguna manera estamos luchando para que haya democracia en este país, tomemos la decisión quién va a ser o quiénes serán las personas que lideren la oposición en este país. Tenemos que construir una sola propuesta de nación, tenemos que mandar a la comunidad internacional nuestra propuesta bien clara, bien concreta, ¿verdad? Qué es lo que pretendemos, hacia dónde queremos llegar, que todos sabemos que lo que pretendemos es conseguir la democracia, que podamos conseguir las libertades públicas. También le dejamos claro a la comunidad internacional, cuando estuvimos en septiembre en Washington, de que no podíamos aceptar unas reformas electorales habiendo presos políticos, sin que se hagan regresado los bienes confiscados del régimen que ha confiscado, como por ejemplo los medios de comunicación, que sabemos el caso tuyo, Carlos, el caso de 100% Noticias, y así sucesivamente muchos bienes confiscados, que debe ser como una muestra de voluntad política o condiciones mínimas para que podamos regresar a ese diálogo y que las reformas electorales deben de pasar por una mesa de negociación. Pero para que haya una mesa de negociación tiene que haber esas condiciones y que debe permitir el régimen que regresen los organismos defensores de derechos humanos internacionales, para que sean garantes, para que sean testigos de este proceso de negociación. ¿Cómo se lleva al régimen a esa mesa de negociación, a esas reformas políticas, al retorno de los exiliados, al retorno de la CIDH? ¿Hay diferencias en torno a la estrategia de lucha? Es decir, ¿cómo se puede ejercer esa presión política, esa presión social para llevar al régimen a ese punto? Y la pregunta es, ¿la negociación es con Ortega o sin Ortega? Bueno, en realidad creo que lo más primordial en este momento es que nosotros podamos juntarnos todos, ¿verdad? En un solo bloque de oposición. Y eso nos va a hacer más fuertes para que nosotros podamos ejercer presión interna, ¿verdad? Sabemos que la comunidad internacional también ha estado haciendo presión externa y que es muy importante también. Pero también es nuestra responsabilidad como nicaragüense ejercer presión para lograr la democratización de este país. Y es así como nosotros podemos tener un nivel de organización territorial a nivel nacional como lo afectado que hemos sido apuleados por este régimen y que juntos podamos hacer o planificar una lluvia de acciones en conjunto, ¿verdad? Pero todos a nivel nacional para que podamos presionar al régimen, ¿verdad? Como hemos venido haciendo una lucha pacífica, cívica, ¿verdad? Para presionar al régimen y que podamos exigirlo que se vuelva a sentar. A ver, creo que en estos momentos si nosotros analizamos, está reformando leyes con el fin de seguirle sacando dinero en bolsillo a los nicaragüenses, ¿verdad? Y no es posible que nosotros sigamos pagando impuestos, ¿verdad? Para que, o sea, en otras palabras, como que estemos pagando los salarios de los paramilitares para que nos lleguen a matar a nuestros hermanos campesinos. Yo creo que esa es una acción que nosotros, y tenemos como propuesta como movimientos campesinos, debemos de hacer algo para parar la matanza. Y es como nosotros vayamos como todos organizados a la desobediencia civil. No podemos seguir así, no podemos seguir pagando para que nos asesinen. El impacto de la recesión económica en el campo, ¿cómo se está viviendo en materia de el acceso al crédito, la producción, el comercio, las cosechas? Hay gente que está migrando a Costa Rica, no solamente por la persecución político-militar de los paramilitares, sino también por la crisis económica. Bueno, decirte que es totalmente pésima porque en el campo, la verdad es que, desde antes del contexto político, pues nosotros no podíamos optar a las políticas como tener un crédito para que nosotros podamos desarrollarlos en los territorios. Pero también sabemos que hay grandes cantidades de productores y campesinos que han tenido que emigrar y que hay muchas propiedades que han quedado solas, lamentablemente. Y eso significa que no están produciendo, eso significa que la crisis económica acá va de mal en peor. Pero también creo que es más preocupante, y esto debemos de poner la barba en remojo todos, no solo los campesinos, es que ya para este próximo invierno, ¿verdad?, que sabemos que no hay inversión en los territorios, los caminos de penetración van a estar totalmente deteriorados. Y eso significa que va a ser más difícil poder sacar la cosecha desde el campo para que venga hacia la ciudad. Yo creo que eso va a ser el momento cuando todos, incluyendo la ciudad, deben poner la barba en remojo. Como nosotros lo hemos dicho desde el principio, defender las tierras que poseemos nosotros no debe ser un deber solamente de los campesinos, porque es de ahí donde sale el gallopinto que viene la ciudad. Y si no hay gallopinto, pues obviamente sabemos las consecuencias en la ciudad. Mencionaste hace un momento los partidos políticos, las reformas electorales, ¿qué papel tienen en este proyecto de unión opositora, movimientos sociales por un lado, partidos políticos? Unos tienen personería jurídica, unos están en la asamblea, hay partidos colaboracionistas, hay otros que están fuera del parlamento. ¿Ustedes han tenido contacto con los partidos políticos como movimiento campesino? Como Alianza Cívica tuvimos encuentro con los partidos políticos, con la intención de escucharlos también, pero en realidad nosotros estamos claros y conscientes de la necesidad de unificarnos sin diferencia, porque no podemos seguir todavía hasta este momento escupiendo para arriba. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y aquí nadie es indispensable en esta lucha, aún con las diferencias que podamos tener. ¿No hay ningún veto político o hay algún veto para algún sector, para algún partido, por alguna razón política, ideológica o de algún tipo? Yo creo que no. Tenemos que unificarnos todos, ¿verdad? Porque, a ver, los partidos políticos no son la estructura nacional, como muchas veces se vende. Los partidos políticos se componen de su militancia que tienen a nivel nacional, ya sea poca o lo que sea, pero también de alguna parte participaron en las protestas cívicas y pacíficas en este contexto político, con ese sueño de ver cómo nosotros podemos democratizar este país. Y no podemos, en estos momentos, apartarlos a un lado, porque tienen una ideología política, entonces sería totalmente injusto cuando ellos han luchado junto con nosotros. Algunos han ido a la cárcel también, otros han tenido que ir al exilio y otros también les ha tocado la muerte. Por eso creemos que lo que no podemos hacer nosotros es permitir que caigamos en las manos de políticos irresponsables que son responsables del sufrimiento de los nicaragüenses. Pero hay muchos puntos de coincidencia que nos une para que podamos unirnos todos y que después sea el pueblo que, mediante un ejercicio democrático, podamos elegir de cara a futuro quién va a ser el que va a liderar la oposición en este país. ¿Qué pasa si el proyecto opositor no cuaja y se divide en dos bloques? ¿Quién gana si no hay una unidad opositora? Bueno, de hecho que eso nos pone en un poco de ventaja, ¿verdad? Aunque yo estoy consciente que el pueblo no está dividido. Si arriba los sectores no se unen, el pueblo los vamos a unir. Nosotros venimos de ese pueblo sufrido, que hemos sufrido y luchado desde hace mucho rato atrás. Y nosotros estamos totalmente claros en la comunicación que tenemos y la aceptación a la cual agradecemos a ese pueblo por darnos ese voto de confianza que es a quien nosotros nos debemos. En estos momentos creo que eso nos pondría en un poco de ventaja, pero el pueblo no desaprovecharía una oportunidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obviamente juntando los liderazgos principales que venimos del pueblo, que venimos de la calle, los de a pies que hemos luchado juntos con esos hermanos de lucha que han sufrido, creo que nosotros podemos hacer la diferencia. Por eso yo animo a los nicaragüenses a no desmayar, a mantener esa resistencia, porque cuando el sol se pone es porque va a amanecer y oscureció y está a punto de amanecer en este país. ¿Hay un plazo político para ustedes como movimiento campesino dentro de la alianza cívica para lograr ese proyecto de unidad, de alianza nacional opositora, o están contemplando tomar su propia decisión? Nosotros tenemos un mandato de nuestros campesinos, nuestros hermanos de lucha, estamos cansados de esperar que se puedan resolver las diferencias para podernos unificar. Y como alianza también se ha propuesto una meta de lo más tardar, el 25 de febrero, finales de febrero, para poder lograr esa gran coalición. Si aquí a finales de febrero no hemos podido lograr, o no hemos visto, como decimos nosotros, humo blanco, de que se puedan resolver las diferencias que puedan haber, nosotros no estamos dispuestos a seguir esperando, porque a nosotros no nos están esperando. Nosotros tomaremos nuestras propias decisiones porque sabemos de que existe un pueblo de que quiere salir de este atolladero que tenemos. Y por estar esperando que se resuelvan esas diferencias entre algunos sectores, no vamos a permitir seguir esperando y con esta cuestión de nunca terminar. Si a nosotros nos está presionando el pueblo, nosotros nos debemos el pueblo, y con el pueblo vamos a luchar. ¿El plazo es ese 25 de febrero? Sí, así es. Si no se logra esa coalición, ¿ustedes estarían desarrollando una estrategia propia para conformar ese proyecto? Nosotros ya tenemos nuestra propuesta, ¿verdad? Y como te decía al principio, también la hemos hecho llegar a la alianza cívica, y yo tengo mucha fe de que lo vamos a lograr, ¿verdad? Antes del 25 de febrero, ojalá Dios quiera que sí. Pero si de aquí al 25 de febrero no se ha logrado, entonces sí nosotros tomaremos decisiones propias, ¿verdad? Porque también hemos visto de alguna manera que se ve como la exclusión, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se dice siempre, con este sí nos podemos unir, este no porque es liberal, este no porque es sandinista, al final todos luchamos para que haya democracia en este país. No debe haber exclusión. En primer lugar, porque a todos nos han estado asesinando, ¿verdad? Que unos hemos sufrido más que otros, otros menos, pero al final hay muchos puntos de coincidencia. Y siempre yo he tenido claro, hemos dicho siempre, que los que luchamos por la democracia y que graciamente ya hemos perdido casi todo, lo poco que teníamos porque nuestra familia pues tuvo que comérselo cuando estuvimos en la cárcel, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, pues nos ha quedado más que la vida, ¿verdad? Que perder. Y mientras otros también tienen muchos recursos que perder, pero también por esas pérdidas que están teniendo, yo creo que hay un punto de coincidencia, que mientras esta situación o la crisis sociopolítica no se resuelva, eso significa que la economía aquí no va a mejorar. Cada día de mal en peor y eso significa que hay un sector que esa parte le interesa mucho, como también nos interesa a nosotros, pero también más nos interesa que de una vez por todas nos podamos juntar para que podamos parar la matanza de una vez por todas. Gracias, Medardo. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Eso es lo que dice Medardo Mairena, líder del movimiento campesino. Continuamos con Ligia Gómez, exsecretaria del FSLN en el Banco Central, para hablar sobre el dilema de los servidores públicos en la crisis de la dictadura. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que, adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. La economista Ligia Gómez trabajó seis años como gerente de investigaciones económicas del Banco Central. En abril de 2018, Ligia Gómez renunció a su cargo como secretaria política del FSLN en esa institución al rehusarse a ejecutar las órdenes de la represión. Y, posteriormente, en julio de ese año, fue despedida de su cargo como gerente de investigaciones. En septiembre de 2018, brindó un testimonio ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso norteamericano. Y, en noviembre de ese mismo año, nos brindó una entrevista en este programa, en la que reveló cuáles fueron las órdenes que emanaron de la presidencia de la República durante la represión y la matanza en abril de 2018. Y ahora nos comunicamos con Ligia Gómez para hablar sobre otro tema, una situación que conoce de primera mano los dilemas por los que están atravesando los servidores públicos 20 meses después de la crisis de la dictadura Ortega Murillo. Ligia, vos fuiste servidora pública funcionaria del Banco Central durante seis años. También eras militante del Partido Frente Sandinista. Y en abril de 2018, rompiste con el régimen por oponerte a la represión. ¿Qué tipo de reacciones generó esa decisión entre tus colegas y en el sector público? ¿Hubo rechazo hacia vos o alguna solidaridad? Hubo de ambas. Hubo personas que me mostraron su apoyo, me dieron abrazos fuertes, se sonreían conmigo, me decían que entendía lo que había sucedido. Mi decisión y que era totalmente aceptable la decisión que había tomado. Y hubo otros que dejaron de hablarme, dejaron de saludarme y nunca más volvieron a acercarse a mi oficina cuando antes llegaban bastante a mi oficina, por ejemplo. Vos eras una funcionaria pública de nivel medio. ¿Se puede hacer una distinción entre el papel que juegan los empleados menores y los técnicos y profesionales medios en el Estado de aquellos que ocupan mayores responsabilidades en sus cargos? ¿O se les puede meter a todos en el mismo saco? No. Bueno, mientras más responsabilidad hay dentro de las estructuras del aparato gubernamental, también hay más responsabilidad política. Generalmente son cargos puestos, escogidos. O sea, no puede simplemente un ministro, un viceministro, un director de un área concreta ser puesto si no está avalado por la estructura partidaria. En el caso de los cargos medios, ahí sí es más neutro. Hay cargos medios que están parte de las estructuras partidarias, pero hay otros cargos que no. Que solamente son personas que nunca han estado involucradas en la actividad política y que no se les ha tocado dentro de esas estructuras de su trabajo técnico. En el caso de los cargos que no tienen ese nivel de responsabilidad, donde se puede diferenciar son la gente que entró con el gobierno y que antes nunca había trabajado en el sector público y que en ese caso normalmente esas personas que entraron así, atadas a una participación política o a un amiguismo, esa gente tiene más control. O sea, el partido les está cobrando facturas permanentemente de haberles dado esa oportunidad de trabajo. Pero hay muchos funcionarios que tienen 20 años o 15 años de estar trabajando en estructuras del gobierno y han desempeñado esos cargos antes de que se diera la llegada al poder de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Entonces no se puede relacionar esos cargos con participación política. Las encuestas profesionales proyectan que en Nicaragua se mantiene una simpatía partidaria por el FSLN que representa más o menos un tercio del electorado, entre 25 y 30%. En el caso de los empleados públicos, en tu opinión, ¿ese porcentaje sería igual que el conjunto de la sociedad o sería menor o mayor? Para mí sería muy similar, muy similar porque como yo tenía posibilidades de relacionarme con gente que no era del partido o con gente que estaba totalmente ajena a actividad política y conocía más o menos cómo pensaban y sí, había mucha, mucha gente que no está de acuerdo con el actuar de represión y de masacre que el gobierno ha tenido. Yo te podría decir con 100% certeza de que toda esa masa de trabajadores del Estado que tienen participación activa, ya sea en las iglesias católicas o en las iglesias evangélicas, no apoyan ningún tipo de masacre. O sea, esa gente, cuando vos hablas con ellos a nivel privado, te dicen que los hechos se imponen. O sea, no podés, si sos cristiano, decir que apoyás que un gobierno represor venga con francotiradores y te masacre a jóvenes solo porque iban en una marcha. ¿Verdad? O sea, es absurdo. ¿Cuál es la percepción que hay dentro del sector público sobre el régimen y su futuro? Cuando los empleados públicos aparecen en esos videos bailando y cantando, el comandante se queda. ¿Realmente tienen la convicción de que Ortega y Murillo y que este gobierno se va a perennizar en el poder? Muchos están diciendo, bueno, ¿y esto hasta cuándo? ¿Cuándo termina? ¿Verdad? Porque es como vivir en el limbo, en ese sentido. No hay que confundir que todo el aparato público dependa de que esté en el poder Daniel Ortega y la Rosario. Muchos del aparato público llegaron ahí sin ellos y están ahí porque hacen su trabajo. O sea, no tienen nada que ver con que le hacen algún favor a alguno de los líderes o de los ministros. Entonces, esa gente sabe que llegó sin la ayuda de este gobierno a ese cargo. Hay unos cuantos, que es un porcentaje, digamos, si nosotros relacionamos la cantidad de crecimiento, antes era 80 mil trabajadores, ahora anda como en ciento y pico mil, ¿no? Entonces, digamos, el crecimiento sí está más relacionado a favores políticos. Entonces, hay gente que estaba en el desempleo, que probablemente de todos los 90 pasó muy mal y volvió a trabajar en estructuras formales del gobierno con la llegada de Daniel Ortega. Esa gente es la que tiene mayor temor y que tiene miedo de perder su trabajo y que anda con ese enfoque del comandante se queda. Pero esa otra gente que vos decís que está en una especie de limbo y se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Qué percepción tienen en relación al cambio político? ¿Tienen una expectativa positiva o tienen temor de que se vaya a producir una revancha en el Estado? Por lo que ha pasado en otros momentos, la gente tiene, ellos, los que me han dicho, me han dicho, bueno, ¿cuándo se acaba esto? Y entonces, estamos seguros que se va a acabar, por supuesto, esto no puede ser eterno, pero que los mensajes que a veces manda la oposición y las personas que tratan de predominar en las redes sociales son a veces demasiado extremistas, ¿no? Y como pareciera que una vez que se toma el poder y se salga a la Rosario Murillo y a Ortega, todo lo que es el aparato estatal tiene que desaparecer o toda la gente va para la calle. Entonces, esos mensajes son contraproducentes y no son realistas, porque vos no podés decir de que alguien que le toca manejar todo un procedimiento, un proceso, y que lo ha hecho por 20 años, tiene que salir del gobierno simplemente porque ahora llegó la oposición. Los procesos no se pueden, la memoria institucional se tiene que mantener, o sea, es absurdo. Lo que sí, yo pediría de que ese tipo de ataques no son, no cosechan en nada, porque en realidad el aparato estatal se mantiene por los impuestos porque tiene un papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad, ¿verdad? Nos brinda servicios claves que tiene que estar proveyendo esos servicios a la sociedad. Entonces, yo no espero y creo que como muchas de esas personas ya vivieron cambios de gobierno en otros momentos, no tienen ese temor porque saben que su trabajo técnico es importante y no es fácil. Pues, o sea, imagínate alguien que maneja las reservas internacionales y que coloca las reservas en los mercados. Es difícil de que lo vayas a sustituir de un momento al otro con alguien que nunca ha hecho ese tipo de trabajo. ¿Qué esperan los empleados públicos de la oposición? Eso que llaman la oposición azul y blanco, el liderazgo de la Alianza Cívica o de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Consideran que representan una opción de poder para gobernar? Creo que la oposición está haciendo un esfuerzo bien grande por querer hacer las cosas de otra manera, pero que en ese esfuerzo da señales bastante confusas, ¿verdad? Entonces, ahí sí, las personas quisieran señales más claras, ¿no? Con los que yo he hablado y yo misma me gustaría tener una oposición con un diálogo, con una interlocución más propositiva, ¿verdad? Más propositiva. Ya no podemos, siempre hay una justificación que estamos construyendo, estamos construyendo, Nicaragua no se va a reconstruir en meses, se va a reconstruir en años, pero sí tenemos tareas prioritarias donde todos estamos de acuerdo. Y entonces, ¿por qué vamos a estar en el de que ahora me llamo Alianza, mañana me llamo Unidad, después me llamo no sé cómo? No importa cómo nos llamemos, lo importante es el objetivo que no lo perdamos, ¿verdad? Entonces, esa señal de cuál es el paso clave que vamos a dar para que se cambie este atolladero institucional, porque lo que tenemos es un país que no funciona, un país que está en un impase. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el país salga de ahí al siguiente paso? Eso es lo único que necesitamos, no necesitamos más que eso. Entonces, yo creo que no solo en el caso mío, sino también todos los trabajadores que están en el Estado y el pueblo en general están esperando eso. Vos rompiste con el régimen después de esa masacre en abril de 2018 y unos meses después lo hizo el exmagistrado Rafael Solís, que tenía una posición política de mayor responsabilidad. Y se conoce que hay muchos policías que han pedido su baja y otros que han desertado, pero la gran mayoría de los altos funcionarios del sector público ahí siguen. Y para la gente siguen siendo cómplices del régimen. ¿Qué los mantiene? Sí, es cierto. El problema es que ha habido una bola de antivalores en el Estado. O sea, el grupo núcleo, digamos, de funcionarios que maneja Rosario Murillo y Ortega son personas que han premiado en función de su lealtad a estas dos personas. O sea, ellos no tienen un compromiso con el pueblo, ni un compromiso con la sociedad, ni técnico tampoco. Ellos tienen un compromiso con estas dos personas y se maneja a nivel de relaciones de padrinazgo de mafia. O sea, yo te protejo, entonces yo te regreso esa protección dándote estos servicios. O sea, no es algo profesional en ese sentido. Pero eso no es el funcionario de abajo, de a pie, ¿verdad? Que tiene un salario bajo, que estuvo todo el tiempo en el Estado fungiendo tareas técnicas y puntuales y que no llegó a ese cargo del Estado a través del partido, sino que ya se encontraba en el Estado. ¿Hay una diferencia entre servidores públicos, civiles y militares? Es decir, ¿los policías y los oficiales del Ejército enfrentan los mismos dilemas y preocupaciones que los empleados públicos o es un mundo aparte? Para mí sí tienen muchos dilemas en común, en el sentido de que muchos de ellos se sienten y quisieran hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Pero no pueden opinar, no pueden irse, tienen que quedarse esperando qué pasará después. Entonces, lo que no quiere decir de que no hay una diferencia. Para mí la diferencia fundamental está entre los que han disparado y han reprimido y los que no lo han hecho. O sea, una cosa es que te den la orden de matar y la ejecutes y otra cosa es que te quedes en una estructura de policía, haciendo labores de oficial de línea, por ejemplo, o de investigador de delitos, y no te involucres a ese nivel de torturas, de maltrato a presos políticos o de asesinatos, porque sí hubieron policías que asesinaron, es clarísimo, están los videos de que hubieron, y también ahora lo que está pasando en el campo, que lo está haciendo el Ejército, todo el mundo lo está denunciando, el montón de campesinos que están apareciendo muertos. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Pero en Dilema sí creo que hay un grupo grande de gente que tiene una posición distinta, que han crecido con una educación de solidaridad real, no de la que habla Rosario Murillo, de cristianismo inventado por ella, porque ella dice, habla de cristianismo en solidaridad y manda a matar. O sea, eso que es cristianismo en solidaridad, eso no es nada, eso es solamente usar palabras para manipular. Entonces, sí, hay personas que sí lo son y son practicantes de su religión, son practicantes de su religión y están totalmente en contra de la masacre. ¿Hay espacio para alguna forma de resistencia cívica dentro del sector público? Algunos excarcelados dicen que han visto policías que no están reprimiendo y que se limitan a cumplir órdenes. ¿Qué pasa entre los empleados públicos cuando les ordenan ejecutar medidas que implican violaciones a la ley, por la cual después podrían asumir responsabilidades? ¿Ha cambiado algo desde hace 20 meses a hoy? La verdad es que para mí sí hay resistencia en el sentido de que hay gente que hace bien su trabajo y que no va a firmar algo que esté totalmente fuera de sus funciones y de lo que la ley le manda. Y conozco a ese tipo de gente, por ejemplo, en el Banco Central, conozco gente que no va a firmar algo que esté contra la ley y ahí están todavía. La resistencia para mí no solamente se da en eso, también se da, por ejemplo, en que la gente se contacta con otros que están en la misma situación que ellos, o sea, en desacuerdo con lo que está sucediendo y hay redes de apoyo, o sea, uno sabe quién es quién en las estructuras del Estado. Igual que en los barrios, que uno sabe quién es quién, quién está involucrado con los paramilitares, quién está involucrado con los que están informando, los informantes, y en el caso de las instituciones del Estado es lo mismito, lo mismito. Uno sabe quién es quién en esas instituciones, quién es informante, quién es capaz de andar de paramilitar, anda de paramilitar o manejando para los paramilitares y quién no. Y en el caso de la gente del Estado, hay gente que me ha contactado, algunos me han contactado hasta hace muy poco, un año después, para saber si estoy bien, me preguntan cómo estás, estamos orgullosos de vos, te tenemos mucha estima, y no solamente del Banco Central, sino también de otras instituciones del Estado. Entonces, uno sabe de que ahí están, o sea, y si yo no les tuviera confianza, yo no les aceptaría, porque claro, ya mi teléfono no lo tiene nadie, entonces ellos me buscan por las redes. Esos empleados públicos que estás describiendo, ¿están esperando alguna señal de parte de la oposición política sobre cómo sería el futuro para que los empleados públicos puedan trabajar en un gobierno de otra naturaleza, que ya no sea el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Es claro, porque si tenés una carrera hecha, o sea, gente que ha hecho su carrera, que hace un trabajo técnico excepcional, buenísimo, y que ha dedicado toda su vida para aprender eso, y que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, a mí me han preguntado, ¿vos crees que esto se va a acabar pronto? ¿Así? De ese tipo de preguntas. ¿Vos crees que esto se va a acabar pronto? Yo le digo, yo, Ligia Gómez, estoy segura, 100% segura de que aquí no hay vuelta para atrás. O sea, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, porque yo estoy 100% segura de que el pueblo, la sociedad nicaragüense no va a legitimar una masacre. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a llegar a unas elecciones y legitimamos a un gobierno de Ortega Murillo, porque no hay más que es una familia asesina, nosotros estaríamos legitimando la masacre, y eso no lo va a hacer el pueblo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. ¿Tenés más de un año y medio de estar refugiada en Estados Unidos? ¿Cuál es tu aplicación personal? ¿Aspirás a regresar a trabajar en el sector público de Nicaragua? Mi aspiración personal es regresar a mi país, en el sentido de que siempre fue mi sueño vivir allá, estudiar para servir a mi país. Nunca me miré viviendo fuera del país, porque cada vez que salí a estudiar, y también el rector de la UCAS me dijo, mientras más estudies, más cerca de la gente vulnerable y pobre tenés que estar. Y siempre traté de hacer eso. Entonces, algo que me reconfortaría a mí como Ligia Gómez sería regresar al país, por supuesto. Eso es lo que dice Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central sobre los dilemas de los servidores públicos. Continuamos con Juan Carlos Bampié y las películas nominadas a los Óscares. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Y ahora nos comunicamos con nuestro crítico de cines, Juan Carlos Bampié, para hablar sobre las películas nominadas por la Academia de Hollywood. Juan Carlos, El Joker ha sido la película más favorecida con 11 nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película. ¿Es esto una sorpresa? Mira, relativamente. Primero porque ya la película venía bendecida de alguna manera por el Festival de Cine de Venecia, donde le dieron el León de Oro, que es el principal premio de este festival. Sin embargo, sí es una sorpresa porque en Estados Unidos, por lo menos, enfrentó reacciones divisivas entre la crítica y la audiencia. La película es definitivamente muy popular y sus adeptos la defienden a capa y espada, pero la crítica fue, digamos, un poco más escéptica, desestimando en parte su pretensión de tomar muchas cosas del cine de Martin Scorsese y presentarlas como que si fueran algo nuevo. El tono tal vez un poco atípico entre las películas de superhéroes, si la comparas con las producciones tradicionales de Marvel, pero le ayudó también bastante lo vistoso de la actuación de Joaquin Phoenix, que probablemente ya está escrito en el papel que él se va a llevar a los Carameos Rector. Pero en realidad no hay mucha diferencia entre el Joker con 11 nominaciones y las otras tres películas que tienen 10 nominaciones. El irlandés, Érase una vez en Hollywood y 1917. ¿Se puede decir que hay un empate entre estas cuatro películas? Podría ser. Mira, yo creo que lo que pasa con Joker es que fue tan popular y ocupó tanto el espacio del imaginario de la cultura popular que obviamente está en la mente de los miembros de la Academia a la hora de escoger quiénes son los nominados. Sin embargo, ya a la hora de las votaciones yo creo que es poco probable que logre prevalecer sobre películas digamos que han tenido un consenso más sólido alrededor de su calidad y de su importancia como The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood. Hay otras cuatro películas que tienen seis nominaciones Joy or Rabbit, Little Women, Marriage Story y Parasite. Exceptuando Historia de un Matrimonio que esté en Netflix, las demás no se han visto hasta ahora en Nicaragua. Entiendo que están programadas para estrenarse el 30 de enero justo a tiempo una semana casi antes de la entrega de los premios que va a ser el 9 de febrero entonces tienen que hacer lugar en su agenda para ver tres películas de un solo. Yo te diría que deberían darle prioridad a Little Women es una película extraordinaria realmente y especialmente considerando que la directora Greta Gerwig está trabajando con una novela harto conocida y que ya ha sido llevada a la pantalla al cine y a la televisión tantas veces. Es excepcional la manera en que ella logra hacer el material propio y a la vez que respeta digamos el espíritu de la obra y su tiempo hacer que hable para un público contemporáneo. Esa película coreana Parásito que ganó la Palma de Oro en Canes y ahora está nominada a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera con otras cuatro nominaciones. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Mira, Parásito es realmente una película excepcional. Afortunadamente van a tener chance de verla en el cine en Nicaragua porque se estrena mañana. Mira, es muy... El director John Bunjot es uno de los mejores cineastas contemporáneos y ha pasado durante años explorando y creando un estilo que es definitivamente muy particular. Además de eso, ha tenido mucha exposición internacional. Sus últimas dos películas se hicieron con repartos multinacionales filmadas en inglés. Por cierto, deben estar disponibles en Netflix. Una se llama Snowpiercer y la otra se llama Occha. Son películas bastante provocativas, un poquito sensacionales, pero Parásito es muy refinada y es una crítica social lacerante que toca mucho el tema de la lucha de clases que no solo se disputa cada día en Nicaragua, sino en todos los países del mundo, incluso en los países desarrollados. Entonces Parásito logra hacer una fábula muy elocuente. sobre las tensiones entre los pobres y los ricos y yo creo que todas las audiencias conectan con eso. ¿Qué pasó con el cine latinoamericano? No hay ninguna película destacada en las nominaciones. Bueno, entró Dolor y Gloria de Almodóvar en las nominaciones a Mejor Película Extranjera, pero eso es una producción española. Sí, lamentablemente las películas latinoamericanas que lograron pasar todos los filtros de la categoría Mejor Película, Mejor Producción Extranjera, no llegaron al final de la meta, a pesar de que tenían muy buenas reseñas, por ejemplo, La Mexicana, La Camarera y la película brasileña Una Vida Invisible. Muchos comentaristas han dicho que estas son de las grandes omisiones de la Academia este año. Para vos, como crítico, ¿cuáles son las omisiones más importantes en estas nominaciones? Mira, realmente es llamativo que en la categoría de Mejor Dirección no tengamos a ninguna mujer, en particular porque hay películas excepcionales este año dirigidas por mujeres, más allá de cualquier consideración de género que querrá hacer. Mujercitas, por ejemplo, es una de las mejores películas del año. También hay que destacar Es un buen día en el vecindario de Mariel Heller y realmente aquí se puede ver que los problemas de género de la Academia son realmente un problema estructural que tiene que ver no solo con la institución sino con la industria misma. Por ejemplo, en el caso de la categoría de Mejor Dirección los que escogen a los nominados son eminentemente hombres y hombres blancos que tal vez pues no están tan tan digamos susceptibles a lo que estas películas hacen. Realmente Gerwig fue nominada ya a Mejor Director hace un par de años por Lady Bird y es una sorpresa pues que este año no haya quedado. Realmente la batalla pues por la diversidad no se va a resolver con las políticas que puede adoptar un grupo colegiado como la Academia de Hollywood. Netflix tiene 24 nominaciones mucho más que cualquier estudio tradicional. Le sigue Sony con 20 Disney tiene 16. ¿Esto marca una tendencia o un parteaguas en la industria del cine? Yo creo que sí. Recordar que hace unos cuantos años Netflix enfrentó mucha resistencia de la industria en general casualmente cuando estrenó Obja en el Festival de Cannes y he visto digamos como un como un arribista dentro de la industria sin embargo es innegable el éxito que tuvieron en este año realmente apostar por la película de Martin Scorsese The Irishman le rindió fruto considerando que fue un proyecto que ningún estudio tradicional estuvo dispuesto a financiar. Hay un documental brasileño que hemos visto en Netflix El límite de la democracia sobre Lula Dilma Rousseff y la crisis política del partido de los trabajadores está nominado a mejor documental ¿tiene posibilidades de ganar? Puede ser puede ser la efervescencia política del momento opera a su favor sin embargo tiene mucha competencia del documental Honeyland de Macedonia que está en una posición extraordinaria porque también fue nominado en la categoría de mejor película extranjera y eso es bastante inusual es poco probable que gane mejor película extranjera esa seguro va a ir para Parásitos y probablemente le den mejor documental a Honeyland que además es una película muy interesante que se centra en una historia humana de una campesina que vive de recoger miel silvestre y los conflictos que tiene con vecinos nuevos que buscan digamos un sistema más económicamente enriquecedor que va en contra de los principios de ella te puede sonar muy didáctico y regañón lo que estoy diciendo pero la película realmente es es extraordinaria pues y es muy humana entonces tiene un culo emocional que le puede ayudar a dar del camino Juan Carlos creo que la audiencia ya está esperando tus pronósticos ¿estás listo? mira yo te pediría que lo dejemos para antes de la ceremonia todavía me falta ver algunas películas por ejemplo esta del límite de la democracia aunque vos me la recomendaste hace meses no he tenido chance de verla pero dejemos eso para el programa antes del 9 de febrero que es la noche de la entrega gracias a Juan Carlos a pie y quedamos pendientes de sus pronósticos antes del 9 de febrero así llegamos al final de esta edición gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua Costa Rica España y Estados Unidos y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches y nos vemos el próximo domingo y nos vemos el próximo domingo